Se informa de la muerte de Jesús Ocon Villa de 75 años de edad, resultó lesionado Francisco Javier Garibay Rentería de 49 años de edad, Joel Abdiel Aguirre Carrete de 55 años, Eva Evangelina Villa Guzmán de 46, Ladislao Meléndez Rocha de 61 años y Pedro Ocon Villa de 63 años, todos con domicilio en Santa María del Oro, el Oro, Durango. Ellos ingresaron para recibir atención médica al Hospital Regional de Rodeo, Durango. Se recibió un reporte por parte del C4 informando que en el kilómetro 236 de la carretera panamericana Durango-Parral se había registrado un accidente vial de tipo choque, en el cual participó una camioneta de la marca Dodge Línea Ram modelo 2012, color negra, conducida por José Jaime N de 31 años de edad, misma que invadió el carril contrario de un vehículo Nissan de la línea Urban modelo 2019, color blanco, conducido por Diego Armando N de 31 años de edad, donde también viajaban los lesionados, siendo detenido José Jaime y puesto a disposición del Ministerio Público por la responsabilidad que le resulte. De este accidente tomó conocimiento el gabinete de esta Fiscalía, destacamentado en aquella región, siendo el agente del Ministerio Público quien ordenó el levantamiento y el traslado de Jesús Ocon Villa al Servicio Médico Forense de la Vicefiscalía Región Laguna para la práctica de la necropsia de ley. Con imágenes y la edición de Antonio Vázquez, les informa Roberto Silva Díaz.